¡La Fantástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡La Fantástica! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 3.651 de La Fantástica, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó el año a Paganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 66-63. Juguemos la Fantástica y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 8101 es el número ganador de esta noche, 21 de febrero del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven en el municipio de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.